Loterías y apuestas del Estado, La Liga Sports, Luambi y Aldi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Hubo dificultades, claro. Algún torneo tuvo que cancelarse a causa de los nuevos brotes veraniegos de la pandemia, pero la Liga de Tenis cumplió su reto con valentía. Después de varios meses sin partidos, tenistas a pie, profesionales y paralímpicos regresaron a las pistas. En silla de ruedas compitieron las seis primeras raquetas nacionales, Martín de la Puente, Daniel Cabestaschi, Kiko Tour, Kike Siscar, Cisco García y Arturo Montes. Ya el primer torneo disputado en Barcelona confirmó quiénes son los mejores. Martín de la Puente y Daniel Cabestaschi llegaron sin sobresaltos a una final en la que el gallego se impuso con cierta facilidad por 6-1 y 7-5. Cabestaschi lo puso más difícil en el segundo torneo disputado en Valencia. En la final, a la que de nuevo llegaron los dos viejos rivales y amigos, se impuso en la primera manga por 6-3. Pero de la Puente supo devolverle el mismo resultado en la segunda manga y llevarse el título en la muerte súbita por 10-5. Para todos, volver a jugar a pesar de las mascarillas, los geles desinfectantes y los controles PCR fue una fantástica experiencia. Loterías y apuestas del Estado, La Liga Sports, Luambi y Aldi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.